Si quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato? ¡Mandos arriba! Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y vamos a ver los cambios que vamos a tener en el parche 10.18. Parches, ya sabéis, 10.18, 10.19, en uno de estos dos parches, se jugará el Mundial de la Liga de las Leyendas. Así que estos parches, pues básicamente, se van a enfocar en cosas que están siendo problemáticas o que pueden darle un buffo sin que causen problemas en el ambiente competitivo. Y también, pues obviamente, en elos muy altos, ya que al final, el meta de elos muy, muy, muy alto tiene algunas similitudes con el meta competitivo, especialmente si vamos lane por lane. Dicho esto, pues bueno, los buffos y los nerfeos son estos que podemos ver por aquí y ahora os voy a explicar, pues, cada buffo y cada nerfeo por dónde puede tirar. El de Ari y el de Kayle ya los conocemos, os dejo el vídeo por la descripción. Y os recuerdo que estamos haciendo un sorteico de dos vines en el string ahora mismo. Os voy a dejar también el link en el comentario fijado, en el trobo, para que vengáis. Trobo.like barra Jginzo es el sitio. Dicho esto, pues metiéndonos ya en faena, primero los claves, los nerfeos, porque los nerfeos tienen que tener como objetivo, básicamente, hacer que estos campeones no lleguen a causar problemas en el juego competitivo. Es el principal objetivo de estos nerfs. No hay otro. H, ¿por qué la nerfean? Pues básicamente el tema de la utilidad, el control que aporta. Todo esto, además del hecho de que no está tampoco mal, mal, mal de daño, sí que no es la H que veíamos antes del nerfeo que le metieron anterior, que eso sí que es una auténtica locura, pero esto, pues, sigue estando fuerte. Actualmente es una AD Carry con un Winray bastante sólido y que en algunas partidas puede llegar a resultar bastante, bastante molesta e inhabilita la aparición de otros ADC. Por esto es por lo que están buscando bajarle un poquito a los humos. En el caso de Galio, Galio, pues, particularmente se contrarresta, simplemente echándole delante un AD, pero sí que es cierto que en ocasiones en las que hay 1000 laners up en frente, la cantidad de Winray que está teniendo últimamente en los ELOs más altos está siendo muy bruta y en competitivo, algunas oportunidades que ofrece el campeón, pues, digamos que son bastante, bastante interesantes. El campeón teme los de Riot, que se convierta en una bestia que no pueden controlar. Ya en el Mundial anterior estuvimos a Galio dando más por saco de la cuenta, tuvimos a Galio siendo un campeón fuerte, un campeón preeminente y no quieren que llegue a ocurrir que Galio sea, pues, un pick demasiado, demasiado importante. ¿Vale? No quieren que llegue a pasar eso con el campeón. Con Mau, pues, pick especializado que es un pick que en un pick puede fastidiar bastante de un draft. O sea, después de los últimos buffos que le metieron a Con Mau en algunos drafteos, donde haya más tanques de lo habitual y en competitivo, ya sabéis que es normal ver algún tanque más de lo que se suele ver en solo Q, pues puede llegar a ser un campeón que en ese pick llegue a condicionar bastante. Por eso es por lo que lo van a bajar ligeramente. El caso de Seth, pues bueno, Seth actualmente es un campeón que sí que es cierto que el winrate en solo Q puede ser algo engañoso, pero ¿por qué? Porque básicamente un campeón también se banea y esto distorsiona un poco el winrate. El campeón es más o menos sencillo y esto hace que se distorsione un poco porque hay gente que lo pilla y no lo sabe manejar del todo. Y en definitiva, lo que llega a pasar es que un Seth en buenas manos está ahora viéndose bastante por la posición de jungla, flexible a top e incluso colocable como support, bueno, aunque sí que es cierto que support actualmente está un escaloncito por debajo de esas dos posiciones. Tiene el campeón un buen rendimiento y pues temen que de cara al mundial tenga esa cosa de pico-bang y se descontrole. Y por último, Shen simplemente, pues yo espero que le reviertan parcialmente el buffo que le metieron anteriormente. Shen es un campeón peligroso, por así decirlo, en competitivo. ¿Y por qué es peligroso Shen en competitivo? Porque básicamente, la definitiva de Shen lo que aporta es un valor enorme. O sea, el valor que te aporta esa habilidad no tiene parangón. Hay equipos que han perdido, han ganado partidas por ulti de Shen, por tener a Shen haciendo split-pull y dando todo el por saco que el campeón puede dar si se maneja adecuadamente. Así que por eso, es por lo que han visto que va un poco más fuerte de lo que debería y lo van a nerfear para evitar posibles problemas. Como veis, todos estos nerfeos son nerfeos muy de contención, son nerfeos muy de hacer que los campeones no se vayan de madre más que de irse a un nerfo necesario, milimetrado o una cosa en particular. Después pasamos a los buffos. El de Ari, ya os lo expliqué. Entonces, básicamente lo que van a hacer es quitarle la velocidad de movimiento de la pasiva, quitarle la curación de la Q y ponerle la curación dentro de la pasiva y después de esto, además, pues van a hacer que la velocidad de movimiento que tenía antes le dé ahora un boost de velocidad de movimiento a la hora de usar la W. Ese boost de velocidad de movimiento, pues bueno, para que sea un poco más controlable y la curación también dependa un poquito del pokeo, vaya a boost más gordo y no sea tan, tan, tan sustain continuo. En definitiva, lo que buscan hacer los desrayos con esto es darle un pequeño retoque a Ari y tratar de que al final, si es posible que se llegue a jugar en un Mundial, pues estaría bien. Yo creo que aquí hay también un poquito de intencionalidad de querer que algunos campeones destacados se jueguen en Mundiales. Jarvan, sinceramente, no sé por dónde le atacarán. Jarvan ha causado problemas en competitivo anteriormente. No sé si el tema de aumentarle daño base podría ser peligroso o simplemente buscarán el aumentar un poquito los escalados para que en solo Q el campeón gane un pelín de amor. Quizá podrían buscar por darle por ahí al champion. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente, la Q ahora no te restaura mana. Cuando golpea a un campeón enemigo, la W tiene un costo de mana superior, pero la es gratis. Ya está. Eso viene a ser todo, ¿vale? Lo que van a hacer con esta Q es hacer que así la campeona intenten darle un early game un poquito menos débil. Pueda dar algo más de caña en esta fase temprana de la partida. Después, mi Fortune tuvo una época de gloria hace tiempo y lo que van a buscar ahora es que no llegue a tener eso, no llegue a estar rota, pero sí que, obviamente, la campeona recupera un pelín de lo que era. La campeona entre dentro de una pool de AD Carries que se podrían llegar a ver en los mundiales. Ramble, pues, otro campeón que en su momento le colocaron nerfellos para solucionar un problema de solo Q. Ahora, darle un pelín de amor. La rata, bastante floja ahora. O sea, sí, obviamente una rata CDA te la puede liar, pero normalmente a niveles más altos no suelen llegar a liarla y sin Zao, sinceramente, el pobretico no está tampoco demasiado bien. Así que, por eso, es por lo que van a meter todos estos buffos que estáis viendo. Los buffos más completos, como digo, los buffos ya más en profundidad, al igual que los nerfeos, los veremos ya, pues, seguramente mañana en lo que viene a ser el detalle del parche. Recordad que con todo esto es toda una cosa orientativa. Puede que nos encontremos después alguna sorpresa más, alguna cosita extra y que eso sea, pues, algo que veamos también de cara al próximo parche. Como digo, mañana, seguramente, no está 100%, pero seguramente, cambios 95%, con detalle y todo, y la semana que viene, el martes, si no ocurre nada raro, pues ya tendremos todo y además nuevas esquís, nuevas cositas, posibles nuevos campeones por el PBE, se viene la vaina. Gracias por estarnos en la pantalla, y yo nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.